www.achiras.net.es, el portal de Girón. A inicios de año suscribimos un convenio de cooperación interinstitucional entre la Universidad de Cuenca y la Municipalidad de Girón a fin de que a través de nuestros estudiantes y nuestro cuerpo de docentes podamos apoyar en el desarrollo de ciertos proyectos que sean de prioridad para la Municipalidad. En este caso se identificó como prioritario el anteproyecto de readecuación del cementerio municipal que fue el primer proyecto de una serie de proyectos que esperamos llegar a concretar. Nuestros estudiantes en su última fase de titulación se vieron muy motivados por desarrollar este proyecto y en ese sentido con su director de tesis, que en este caso fue el arquitecto Daniel Hidrovo Vintimilla se pusieron el proyecto a hombros y empezaron a desarrollarlo. Durante todo este tiempo lo hemos venido desarrollando hasta este momento en que hemos presentado ya la propuesta definitiva. Desde el anteproyecto, pues en los plazos establecidos, sobre todo por el tema de formación de nuestros estudiantes, lo desarrollamos a nivel de anteproyecto. La Municipalidad, como bien lo ha mencionado este instante el señor Alcalde, se compromete ahora a elevar los estudios a nivel definitivo. ¿El próximo paso estará vinculado también con la Universidad? No necesariamente, de ahí ya queda a libertad de la Municipalidad realizarlos a través de sus propios técnicos o de llamar ya a una contratación de técnicos en el área. Mucho gusto en hacer este proyecto, muchas gracias. Felicitar a los compañeros estudiantes que hoy ya somos profesionales, les desean los éxitos en su vida profesional. Qué bueno y que hayan concluido con un trabajo tan importante e interesante para nuestro cantón. A ustedes, a ustedes como personal administrativo de la Universidad, pues, que permiten que los jóvenes en esta vinculación con la comunidad puedan realizar estos trabajos. Muy halagador para el municipio, nosotros ahora es nuestro compromiso elevarle a nivel de proyecto para poderlo ejecutar. Esta parte arquitectónica del cementerio, que realmente lo vemos bastante, se le aprecia bastante desde el lado del llamativo, de lo que se está usando mejor los espacios. ¿Qué otros proyectos están desarrollando? Bueno, con la Municipalidad esperamos desarrollar otros proyectos que tenemos en mente. Todavía no hemos concretado ninguno en específico. Bueno, estamos con el tema de la Estación Antigua de Bomberos, que también tenemos un grupo de estudiantes que lo quiere desarrollar. Estamos en la fase de conversaciones, intentar llegar a, sobre todo, a acuerdos con nuestros estudiantes para la facilidad de información que nos pueda otorgar la Municipalidad. Así es un tema formal nada más. Como está corriendo nuestro periodo académico a este instante, entonces vamos desarrollándolos de acuerdo a las necesidades de la Universidad y de la Municipalidad.